El nuevo director general de las Chivas Rayadas del Guadalajara, José Luis Higuera, dio su aprobación para que el ex entrenador del club, Matías Almeida, sea el nuevo estratega de la selección mexicana. Higuera, quien tomó posesión de su puesto este viernes, comentó que la llegada del estratega argentino al tricolor sería una gran idea, ya que Pelado es un hombre que le da una gran personalidad a los equipos que dirige, como en su momento lo hizo con el rebaño sagrado. En entrevista con W Radio, el directivo comentó que hay muchos entrenadores que pueden traer algo muy positivo para el fútbol mexicano, como Matías que es un gran entrenador. Claro que les digo que así me gustaría verlo en la selección mexicana, ya que es un hombre que imprime personalidad. Chivas cambia estructura, Higuera será director general. El hecho de haber dirigido a las Chivas es algo que le ha dado un gran estatus al entrenador Matías Almeida para ser considerado como el nuevo estratega de la selección mexicana, e Higuera fue claro en el hecho de aprobar la posible contratación del argentino, contrastando con las primeras versiones que señalaban que el nuevo director general de Chivas estaba bloqueando el posible fichaje de Almeida con el tricolor. Almeida habla de Higuera y dice si le ha bloqueado llegada al tir. Más noticias en MSN Eduardo López asegura sentirse más maduro ante las críticas. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar 0-0. Una 40. Configuración desactivado HDHQS de lo Chofi. Se siente más maduro ante las críticas. Chofi se siente más maduro ante las críticas. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Twittear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 0-54. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo. 1-13 de Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4-30. Murder Clown. Luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal. 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53. Vamos por título. Internacional. Torres Nilo. Medio tiempo. 1-38. Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1-25. Refuerzos del Atlas. Buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo. 1-47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo. 0-37. Darwin. Calma. Espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo. 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 0-54. 6. Futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo. 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3.